Vivo, tú estás tan vivo en mi corazón, no soportaría ni un segundo. Y creo que es una iglesia para ti, donde tú puedes sentir la presencia del Espíritu Santo y además crecer en la palabra, porque la Biblia nos da principios para toda la vida, en la casa, en la empresa, para que tengamos victoria en todo. Y además en la iglesia tenemos ministerios para ayudarte a crecer, tenemos un ministerio excelente para los niños, también para los jóvenes, hay miles de jóvenes llegando. Y además tenemos un departamento para ayudarte en el matrimonio y además la comunidad cristiana de fe es una iglesia donde disfrutamos a crecer en Cristo. Y para ti, quien acabas de recibir a Cristo, yo quiero darte una bienvenida especial, tu vida nunca será igual, ahora es tiempo de crecer en Cristo. Y por esto tenemos la clase Camino hacia el Encuentro, donde vas a aprender cómo orar, cómo estudiar y entender la Biblia para la victoria en tu propia vida. Y este va al encuentro, donde en un fin de semana vas a tener un retiro espiritual, donde Dios va a sanar tu corazón, librarte de ataduras y mostrarte tu potencia y llamado. Bienvenido a la comunidad cristiana de fe.